¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, básicamente, lo primero es señalarlo que eso es efectivo. Eso no lo podemos negar como gobierno. Tenemos por una parte buenas cifras objetivas, pero por otra parte tenemos una percepción de la ciudadanía que hay hechos mucho más violentos. Y eso objetivamente es así. Tenemos, a pesar de que tenemos menos delitos, tenemos delitos más violentos. ¿Qué quiere decir eso? Hace un año y medio de fracción teníamos una banda muy organizada operando en la región, la Banda de los Países, en que básicamente a punta de armas intimidaban a personas y les robaban y les sustraían especies de alto valor. Eso significa que hay más violencia y hay una mayor complejización del delito y lamentablemente los delincuentes están teniendo mayor poder de fuego. ¿Qué estamos haciendo como gobierno para evitar eso? Y no solo las armas de fuego, sino que lamentablemente ha habido una práctica, no solo de los delincuentes, sino que en general de la ciudadanía, de modificar las pistolas a folleos para convertirlas a alto poder de fuego. Me acuerdo en San Fernando se desbarató una banda que había una persona que se dedicaba al torno, que ya estaba dedicando a eso. Eso significa que hay una mayor complejización del delito y para eso le tenemos que entregar mayores atribuciones a carabineros y a la PDI. Así que es por eso que estamos trabajando en una serie de proyectos de ley. Por ejemplo, lo que tiene que ver todo con la modificación de la ley 20.000 del narcotráfico, en donde, en una manera bastante pionera y comparándolo con otros países de Latinoamérica, es la incautación de bienes por el solo hecho de acusar a la persona. Y no solo los bienes materiales, sino que las cuentas fiscales. Entonces uno tiene que ir donde va detrás del dinero y no solo sobre la persona. Porque podemos sacar de circulación a la persona, pero rápidamente otro se posiciona, alguien del clan familiar. Entonces estamos trabajando como gobierno para llegar a las raíces más profundas del problema. Y dentro de la región, ¿cuáles son las comunas, por así decirlo, que presentan los peores índices o la mayor cantidad de delitos hoy día? Lo que pasa es que esa pregunta es bastante compleja de abordar. Porque por una parte uno podría decir que la mayor cantidad de población radica en la comuna de Rancagua, la capital regional, en donde hay una mayor movilidad. Y por ende, como hay mayor cantidad de personas, hay mayor ocurrencia. Pero si uno saca una estadística, no necesariamente. Y por otra parte, no necesariamente la misma caracterización del delito. Me explico. La violencia intrafamiliar es una problemática a nivel regional. Eso, de hecho, es una de las prioridades de nuestro plan regional de seguridad pública, que trabajamos con la Seremia de la Mujer, las policías, en las mesas de red de asistencia víctima, etcétera, etcétera. Pero no es la misma caracterización de la violencia intrafamiliar en la comuna de Rancagua que en la comuna de Palmilla, por ejemplo, que me encontré en el día de ayer. Entonces, la verdad es que no hay una respuesta en que yo le diga, esta es la comuna. Tenemos diferentes situaciones en cada comuna que se abordan de una manera distinta. Y acá en el caso de Mostazal, ¿cómo has visualizado la situación en relación a la seguridad? Bueno, la verdad es que tenemos un subcomisario que llegó hace ya un tiempo prudente, que ha tenido la mejor disposición de trabajar con la comunidad. Las cifras están mejorando, pero persiste esta sensación de inseguridad. Yo he tenido trabajo con algunos dirigentes vecinales, en donde incluso tenemos grupos de WhatsApp que nos comunicamos constantemente. Me ha tocado venir bastantes veces a la comuna, sobre todo en situaciones de tráfico de drogas. Eso hay que decirlo. Pero además lo que refleja los registros policiales, porque como les decía, los registros policiales están en base a las denuncias y a las detenciones. Y hay mucha detención por parte de carabineros, de microtraficantes. Pero evidentemente que siempre nos queda más por abordar, siempre nos queda más por hacer. Y yo creo que esta es una de las comunas en donde la sensación de inseguridad nos está pasando la cuenta. Y siempre hemos tratado de trabajar precisamente con los dirigentes en el Consejo Comunal. ¿Y qué se hace para mejorar eso, mejorar esa sensación de inseguridad existente en la comunidad? Sí, lo que pasa es que trabajar con las percepciones subjetivas de las personas no es fácil, porque es una percepción. ¿Me explico? Lo que nosotros hemos ido realizando es acercarnos a la comunidad. Eso lo hemos hecho y ante cualquier situación que no esté registrada en el stop, atacarla. ¿Me explico? Porque por una parte están las cifras objetivas, el dato duro, el dato cualitativo, cuánto es, el número duro. Y por otra parte tenemos esta sensación de impotencia que no se está haciendo todo lo que pudiera hacerse. En aquellos casos hemos intervenido con algunas situaciones en donde distintas personas se han acercado a mí y hemos intervenido de manera focalizada aquellos sectores en donde han habido ciertas problemáticas. Y hay un área que también hay que decirle que hay que agradecer todo el trabajo que han realizado, al menos con la Coordinación Regional de Seguridad Pública, desde que yo estoy en el trabajo, que es la Fiscalía. Muchas veces se dice que los fiscales agarran a los sujetos, los carabineros, y los fiscales dejan libre a las personas. Eso no es así. La Fiscalía, el rol de la Fiscalía es ser el ente persecutor, el que persiga al delincuento, pero que decreta una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva o arresto domiciliar o total o parcial, son los tribunales de justicia. Pero sí hemos trabajado con la Fiscalía en entregarle la mayor cantidad posible para que le pueda entregar a los tribunales las pruebas necesarias para que los delincuentes salgan de circulación. ¿El narcotáfico, por así decirlo, una de las principales preocupaciones hoy día de la sociedad o, por ejemplo, acá en Mostazal? Yo creo que, más que preguntármelo a mí, yo creo que habría que consultarlo a la ciudadanía. ¿Pero las reuniones que has tenido con los dirigentes acá de la comuna? Yo diría, más que con los dirigentes en general, con las personas en particular, el microtráfico, el poder de fuego, el poder de armas en general. Y la verdad es que ese trabajo de no soltar, de decir, bueno, si aquí esto ocurre y da lo mismo. No, hay que... Yo tuve una reunión hace pocos días atrás y tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, porque el trabajo de seguridad no tiene que ver solo con las policías, no tiene que ver solo con la fiscalía, no tiene que ver solo con el gobierno, tiene que ver con todos. Yo no le estoy diciendo a la ciudadanía que haga justiciamiento, para nada, en lo absoluto. Lo que le estoy diciendo es que la única forma de sacar de circulación a los delincuentes es que ustedes nos entreguen la información, que nos entreguen las denuncias, que lo hagan de manera anónima. ¿Por qué la gente no denuncia? Yo creo que hay, bueno, en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, en su última versión, hay tres motivos principalmente. Primero, la justicia no va a hacer nada. O sea, no va a pasar nada con lo que yo denuncie. Segundo, la especie que me robaron vale muy poco, entonces no vale la pena hacer la denuncia por todo lo engorroso que es. Y lo tercero es todo el procedimiento que es muy largo, que es muy engorroso. Precisamente en aquellas situaciones en que la gente dice, bueno, mire, no sé si a ustedes le han comentado alguna vez, me robaron solo el balón de gas, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia? Eso es un robo en lugar habitado, entraron en su domicilio y por ende usted tiene que hacer la denuncia. Porque, ¿qué pasa? Si en un pasaje hay cuatro o cinco robos de balones de gas y ni uno hace la denuncia, eso no es una prioridad para la policía, para los patrullajes preventivos de la policía. Si esa persona, ese vecino, hace la denuncia y además entrega una característica física, por ejemplo, es un tipo de mediana edad, de un metro sesenta, medio canoso, te es oscura, y la vecina del frente hace la denuncia y entrega, por ejemplo, otro antecedente. Iba acompañado de una bicicleta y este tipo tenía tatuaje. La única forma de identificar a los sujetos es que las personas le entreguen a las policías y finalmente la fiscalía pueda tener los antecedentes para poder perseguir al delincuente. ¿Cómo podemos hacer para ir recuperando esa confianza de la ciudadanía con las policías, para que pueda aumentar estos índices de seguridad, podamos disminuir la ocurrencia de delitos? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Mire, esto es volver a confiar en el trabajo que hemos realizado desde la Coordinación Regional de Seguridad Pública con mi equipo, con equipos territoriales, con concejales, alcaldes. Es básicamente volver a la calle, volver a terreno, estar en la calle, estar en terreno, conocer las problemáticas, volver a confiar también en las autoridades, eso es sumamente importante. Nosotros representamos al gobierno, pero representamos al Estado, el Estado en su conjunto, ya sea poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Básicamente, volver a entregarle, volver a confiar, que es muy difícil, porque yo sé que han habido situaciones en esta comuna y en otras en que, por ejemplo, se filtra información de entrega de información delectual que pone en peligro a las personas. Nosotros tenemos un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Denuncia Seguro, que es un programa que ya cumplió más de 10 años, el 600-400-0101, que usted puede llamar de manera absolutamente anónima. ¡Anónima! El programa se encuentra radicado en la Subsecretaría, no en Carabineros, no en la PDI. En la Subsecretaría va a ser un abogado el que le va a recoger el llamado, y precisamente eso es para que usted pueda entregar la información y no vense involucrado con las consecuencias de hacer una denuncia. ¿Han tenido la posibilidad de reunirse con esta nueva administración en relación a seguridad? Hemos tenido dos consejos comunales de seguridad, en donde se nos ha planteado un poco el trabajo que quieren realizar ellos bajo esta nueva administración, que es una aproximación un poco más social y comunitaria. cada municipio tiene una aproximación distinta. Lo que establece la ley, y eso es muy importante señalarlo, es que los alcaldes tienen que convocar al menos una vez algo que se llama los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Los Consejos Comunales de Seguridad Pública son una instancia más o menos parecida a los consejos municipales, pero sin el poder resolutivo, porque son solo consultivos. En ellos participan y van liderados por el alcalde. La primera autoridad comunal lidera estos consejos comunales, participa la Coordinación Regional de Seguridad Pública, Carabineros, la PDI, Fiscalía, dos concejales, dos miembros del COSOC o el Consejo para la Sociedad Civil, el SAC y en aquellas comunas turísticas también el CERNATUR. Así que esperamos que prontamente tengamos noticias por parte del municipio de las acciones y planes que tienen en materia de seguridad. ¿Podemos dar algunos tips a los vecinos en relación a lo que mismo decía el tema de las denuncias, al tema de poder mejorar este tema de inseguridad? Porque volvemos a decir, es una de las preocupaciones principales de los vecinos hoy en día. Así es, mire, nosotros tuvimos un taller, el taller Diseño Urbano Seguro que imparte la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vamos a tener un nuevo taller el 8 de septiembre que dejamos cordialmente invitado. Nos pueden escribir a las redes sociales de la Coordinación Regional de Seguridad Pública en que básicamente le entregamos herramientas a los vecinos para prevenir el delito. Vamos a decir un par de cosas rápidas que uno podría pensar que pudieran aportar en esto. Primero, un principio básico de esta metodología es que usted tiene que ver y ser visto. No sé si usted ha visto que hoy día las casas lamentablemente se enrejan hasta arriba y no se ve nada. Pues bien, si un delincuente entra en su domicilio, nadie de sus vecinos se va a dar cuenta. Y lo que usted pretendía que fuera absolutamente seguro, lo vuelve en una caja absolutamente cerrada y las personas no tienen cómo darse cuenta. Ver y ser visto. No solo ello, no solo aquello, sino que también hay un autor que señala que mientras en mejores condiciones estén sus fachadas, que no haya basura, que no haya un automóvil que hace mucho tiempo dejado ahí, eso se tiene que informar al municipio y ellos lo pueden retirar, mejor es la seguridad de un sector. Tercero, conozca a sus vecinos. Antiguamente todos conocíamos a quienes eran del barrio, quienes vivían en nuestros sectores. Lamentablemente el tejido social se ha ido perdiendo y con ello la oportunidad del delincuente. Me explico, por ejemplo, yo trabajo todos los días y me retiro de mi domicilio de 9 a 6 de la tarde. Y por ejemplo, hay un ruido adentro y usted es mi vecino. Y usted sabe que yo de 9 a 6 salgo todos los días. Si usted no sabe mis horarios ni nada, no le va a extrañar aquello. Por eso es muy importante conocerse entre los vecinos. Yo siempre doy un tip, no solo con los vecinos del lado, que normalmente es con quien uno conoce, sino que con el vecino de atrás. ¿Por qué? Porque por donde ingresan normalmente o se escapan los delincuentes es por la parte posterior de los domicilios. Siempre tener una buena articulación. También enseñarle a sus niños, a sus niñas, a los adolescentes la importancia del 1-3-3. El nivel 1-3-3 de carabineros ante las urgencias policiales le puede salvar la vida a una persona. Normalmente la gente cuando yo le comento esto dicen, pero a veces se demora mucho contestar. El 70-80% de las llamadas al nivel 1-3-3 son pitanzas. Pitanzas. Y eso le está impidiendo a una persona poder hacer una denuncia o poner en antecedente a la policía que está siendo víctima de un delito que está poniendo en riesgo su vida. Enseñale a sus niños a llamar al 1-3-3 a insistir. Otra recomendación. Si lamentablemente usted es víctima de un delito, no se resista. No ponga resistencia frente a un delincuente que pueda terminar quitándole la vida. Eso es muy importante señalarlo. Y si ya es víctima de un delito, denúncielo. Denúncielo. Nosotros además contamos en la región con dos centros de apoyo a víctimas que son organismos que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito en donde le entregan asesoría jurídica gratuita, psicológica y social a personas víctimas de delitos violentos. Nos tocó tomar la asesoría jurídica del caso del Scout de San Vicente en donde se obtuvo la máxima pena que permitía la ley y fue confirmado el fallo en segunda instancia. Se interpuso un recurso en nulidad que no prosperó. Los centros de apoyo a víctimas tienen altos estándares de trabajadores, tantos abogados y psicólogos que lo pueden acompañar. Lamentablemente, si usted es víctima de un delito. Queremos dejar las cámaras de Mostazal Informaciones para que pueda dar las últimas palabras. Si se nos está quedando algo en el tintero, ahí, para el medio. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a todos que nos están mirando. El trabajo de la seguridad es un trabajo de todos. Invitamos a articularse con sus vecinos, a conocerse, a ponerse en contacto con las autoridades locales frente a una situación delictual, ya sea carabineros, si tienen una problemática, acercarse al municipio y, si no, a la Coordinación Regional de Seguridad Pública para que en conjunto... Mire, no hay ningún país del mundo que le haya ganado definitivamente la delincuencia. Eso no existe. Eso no se lo puede asegurar nadie. Pero lo que sí podemos asegurar es un trabajo coordinado para que en su sector, en su villa, tengamos mejores barrios, menos vulnerables, con más posibilidad de que estén apropiados los espacios por niñas, niñas, adolescentes, las juntas de vecinos. Me tocó hace un tiempo atrás venir a la vía Yelén, en donde había un batón. La verdad es que ese es el... Lamentablemente, la pandemia nos ha quitado incluso los espacios públicos. Pero hoy día que ya vamos avanzando gradualmente en la pandemia, nos invitamos a apropiarse a los espacios públicos y a volver a confiar en las instituciones para poder perseguir tenazmente a los delincuentes. ¿Próximos proyectos o futuros? ¿Varios? Muchos. Tengo varios proyectos en carpetas que en las próximas semanas sabrán. Pero por ahora estoy dedicada a la Coordinación Regional de Seguridad Pública y vamos a estar en un espacio compartiendo largamente sobre esos proyectos. Ya, pues. Completamente invitada entonces cuando llegue ese momento y esa instancia. Muchas gracias. Magarena Matas, Coordinadora de Seguridad Pública. Muchas gracias, ¿no es cierto?, por estar aquí. Y cuando quiera, ¿no es cierto?, volver a conversar o cualquier información que quiera dar, ¿no es cierto?, los espacios de acá, de este medio, estarán completamente disponibles. Así que, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es José Meya. Esto es Mostazal Informaciones. Y será hasta la próxima oportunidad. Medio heavenly she birth great. Los espacios de aquí. No, muchas gracias. Diabónata defonda. ¡ melancholísima she birth. El amor es un gay y septoní. Y, gracias a todos vosotros. Y, a mí, que no creo que se cree otra noche con una análisis, Esto hace Karola de Matas las tecnicas. Gracias por ver el video